Tota campana y la bolita Mike a salir, eh Y todo queda en manos de Richard De recuperar lo perdido, Richard Ayudará en este momento Ay, podrá alcanzar a Mike Ay, está ahí, eh Ay, está muy parejo Última pasada para los chicos Última pasada Ay, se patina Richard Mike ya está en el gomón Uy, se le complicó Ay, se le complicó Están iguales, Tito, me vuelvo loca Ay, a ver, está decidido Ay, ¿quién para final? Ay, no, se mató Y parece que Richard Hizo el split final Ay, no Campana Campana Ay, no, me quedé sin vos No Toca campana, le dicen a Mike A ver, va a tocar campana Perdón, jefe, consulta Dígame Es válido tirársele directamente al otro compañero encima Como hizo Richard, ¿no? Lo vamos a ver Y por supuesto que nada que corra en peligro Al otro contrincante o participante No está permitido Ok, gracias jefe Pero recordemos que es un juego de contacto Vamos a ver la replay Vamos a verlo, a ver Richard quiere hablar Pero mirá, esta es la última pasada Es la pasada de la polémica, Tito Ahí está Saltaron los dos Ahí se trabó Mike En el gomón Se trabó Se trabó Mike en el gomón Chico Acá sale primero Y ahí Literalmente encima Literalmente encima Está perfectamente jugado Tenemos una final roja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!